Vivo Apenas Pero aquí estoy Se me fue mi amor Se fue y me pagueó mi corazón en dos Hoy siento que mi vida ya se terminó Ven, que ahora quieres volar Que aquí se termina Y aquí se termina este amor mi rojero Me voy de tu vida Porque te quiero Ya todos sabían que era pistolero Ya todos sabían que era muy valiente Por eso las leyes mi tiempo le dieron El día que amar salva mi cobardemente Me dieron la muerte Quieres dejarme al olvido Pero se se parte el alma Quieres, ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será no lo sé ¿A quién le preguntaré? Como será no lo sé ¿A quién le preguntaré? Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste También me dejaste Que en mi corazón El color de tus ojos Despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Llevo un camión pasajero Mis ojos que van pa' Sonora Y hoy vacanza hoy con sueño Cuando subió la señora Con unos ojasos negros De vera encantadora